La fabricación de delitos es una práctica habitual de las autoridades mexicanas. Foto. Archivo. La fabricación de delitos es una práctica común en México. Esta consiste en que autoridades detengan, en algunos casos aleatoriamente a uno o más ciudadanos para imputarles delitos que no cometieron. La finalidad es para que las instituciones encargadas de la seguridad puedan justificar, basándose en cifras de detenidos, el combate a la delincuencia. En su último reporte el Índice de Estado de Derecho en México, elaborado por World Justice Project WSP, estableció que el país alcanzó un promedio nacional de 0,36, siendo uno la calificación más alta. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México se registraron 22.839 casos de extorsión desde 2015 hasta enero de 2019. Una de las víctimas de la fabricación de delitos fue entrevistada por el periódico El Universal. Su testimonio fue el siguiente. «Escuchamos cómo trataban de abrir. Se oían como piedras y golpes, cuando de repente ya estaban derribando la puerta. Lo primero que hicieron al entrar fue sujetar a mi esposo. Sacarlo a la fuerza. A mí me sometieron. La casa estaba llena de personas, eran militares, policías federales y estatales, hombres vestidos de negro», recordó María Edith Gómez Pérez. «¿Cuándo le preguntaron qué sucedió la noche que detuvieron a su esposo?» «En México se han presentado 3.147 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Por actos presuntamente violatorios cometidos por militares, foto, archivo, Roberto Felipe Luna fue forzado a abordar un auto sin placas. En ese entonces eran las 3 de la madrugada y hasta las 6 y 20 de la mañana horas fue presentado en el Ministerio Público de Ichapaluca, en el Estado de México. La acusación decía que él era un integrante de la Unión Tepito y que a las 5 y 50 de la madrugada horas lo habían detenido en la calle, a bordo de su coche y en posesión de varias dosis de marihuana, cocaína y cristal. Sin embargo, sus familiares dieron cuenta con pruebas que la realidad era otra. Roberto trabajaba como comerciante de verduras y la madrugada del 3 de febrero fue secuestrado por autoridades mexicanas al interior de su casa. Según el reporte de la familia, los elementos desgarraron un sillón, se llevaron pantallas, un sistema de sonido, relojes, zapatos, tenis, ropa interior y 150.000 pesos. En efectivo producto de sus ahorros y de la venta de un auto Mitsubishi. Además, a la hija de Roberto la obligaron a subir a una de las habitaciones. Mientras, me cambiaba me dijeron, ¿cómo puedes dormir con tanto perro? Deberías dormir con personas como nosotros que te besemos, te demos caricias, no con un perro que te lama, le. Dijeron los policías después de obligarla a cambiarse la ropa frente a ellos. Policías mexicanos montan guardia en el lugar de un operativo antidrogas donde las autoridades realizaron ejecuciones extrajudiciales. AP, Edith Gómez aseguró que antes de presentar a su esposo en el Ministerio Público, los oficiales lo torturaron y le trataron de «sembrar droga». Desde que se lo llevaron detenido hasta que fue presentado, pasaron poco más de tres horas. Las autoridades querían que agarrara unas bolsas pero nunca dobló sus manos. Las tiene lastimadas, le sembraron droga y ahorita está en el reclusorio estatal de Chalco, detalló. En México se han presentado 3.147 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, por actos presuntamente violatorios cometidos por militares. Incluso en el ámbito militar, muchas veces cuando una persona se niega a una revisión en su vehículo, ellos mismos utilizan alguna expresión como «es y quiere le ponemos un kilo de ayuda», refiriéndose a colocar droga en el automóvil. «Con eso le fabrican el delito», explicó Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. El riesgo que podría representar la Guardia Nacional se realizó la Declaratoria de Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional durante la sesión ordinaria de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados. Foto, cuarto oscuro. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, realizó la Declaratoria Constitucional por la cual se crea la Guardia Nacional, GN. Dicha declaratoria se da luego de que concluyera el proceso legislativo para la aprobación del Cuerpo de Seguridad de Corte Militar, que se encargará de la seguridad pública en todo el país. Sin embargo, dadas las facultades de investigación y persecución de delitos que tendrá la nueva Guardia Nacional, varios expertos coinciden en que podría existir un riesgo latente para el aumento de los abusos por parte de las autoridades. Las quejas que se han emitido eventualmente por las recomendaciones de la CNDH son, por tortura, maltrato y desapariciones forzadas. Si tenemos un aumento de vigilantes con perfil militar a través de la GN, podremos esperar un incremento significativo en las violaciones de derechos, explicó Carlos Vilalta, experto en seguridad y miembro del Organismo de Análisis Centrogeo. ¡Suscríbete al canal!